Hola traders, estamos hoy de nuevo aquí con Joaquín Vega y Víctor Gómez. Segunda semana a full, aquí con los chavales. Todos somos chavales. Y bueno, estamos hablando de la dinámica del mentor. Vídeo 1 aquí abajo en el canal de Joaquín. Vídeo 3 estará aquí abajo en el canal de Víctor. Tenéis que ver los tres, ¿vale? Tenéis que ir a los tres canales, suscribiros y todo. Y bueno, estábamos hablando en el canal de Joaquín del tema de la mentorización, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que la mentorización, si fuera de largo plazo e individual, sería lo mejor. Pero que evidentemente hay que hacer economías de escala y hay que formar grupos y tal. Entonces, a mí me gusta entrar ahora en otro terreno. Aparte del intercambio económico y de conocimientos que hay, voy a ser un poco romántico. Hay un libro muy bueno que recomiendo a todos que leáis, incluyendo a los presentes, que se llama Maestría, de Robert Grimm. Y tiene un capítulo entero dedicado a la dinámica del mentor. Y él hace muchos estudios de Miguel Ángel, de aquellas escuelas del Renacimiento que tenían a sus aprendices y que la mejor forma de acelerar en un proceso de aprendizaje para convertirte en maestro en algo que son 10.000 horas es a través de un mentor. Eso está sin duda, ¿no? Y de un buen mentor te puede acortar el proceso de las 10.000 horas, pues te puede quitar tres, cinco años, un montón. Y él habla también que entramos en el terreno de lo personal, ¿no? Porque en la Edad Media, obviamente, Miguel Ángel, en aquel entonces, la única forma de formarse era a través de estas escuelas, no existían las universidades. Y entonces, pues el mentor les ponía a fregar suelos y tal, un poco testeaba, tenía sus filtros, y entraban muchas veces en una relación personal. ¿Hasta qué punto, hoy en el siglo XXI, ese rollo del aprendiz, del mentor, de que yo vengo a aprender del maestro, de esa lealtad, se ha perdido? ¿Somos unos románticos los que hablamos de esto? ¿O creéis que en algún momento, en mi caso ha ocurrido, ahora si queréis lo comentamos, pues esa relación ha ido más? ¿Ha ido a una relación de amistad, o una relación de socios, o una relación de ciertas cosas? ¿Cuál sería para vosotros el punto de decir, oye, este alumno merece la pena, o meterle en mi equipo, o que operemos juntos, o que hagamos cosas juntos? ¿Qué consideraríais vosotros en un alumno, o en un cliente, o como lo queréis llamar, que esa relación de mentor se vuelva una relación como más estrecha? Creo que es un tema interesante, porque como no lo hemos hablado nunca en redes. Víctor. Bien, a ver, por experiencia, hay ciertas sinergias que sí, es verdad que te pueden aportar bastante, tanto mentor como alumno, y viceversa. Y ahora, suscríbete. Hay otras cosas que no tantas, antes comentaba Joaquín lo de hacer un equipo de traders, yo por ejemplo he intentado, no un equipo, pero sí colaborar con algunos, decir, venga, vamos a trabajar de manera conjunta, y realmente a veces nos aportamos las cosas negativas, y es mejor estar trabajando por separado, o a lo mejor los miedos que tenía uno, o cosas así raras y tal, pues cuando estabas ahí sí tomando alguna decisión, no era bueno, ¿no? Pero después hay otras cosas que sí son buenas, y por ejemplo en mi caso, en una asociación personal, la verdad que tengo alumnos que colaboran conmigo, pues porque son decididos, son hechos para adelante, y después, pues a lo mejor, yo que sé, pues algún alumno de estos que son rentables, pues a lo mejor me ayudan con las tutorías. Oye, yo le ayudo a los que tutorizo, de esa forma personalizada, pero además, la opinión de un alumno que ojo no opera exactamente igual que yo, o sea, operamos de una forma muy similar, pero hay detallitos que son distintos, pues es verdad que apoyan mucho, incluso, oye, cómo esa persona ha superado esos baches, o qué le hizo click, le hizo click aquí en la mente, para empezar a ser rentable. Comenta. Yo lo hice de una manera determinada, y hay otras personas que lo han hecho, ha sido, esa piedra que le faltaba por superar, ha sido de otra manera, lo han superado, entonces, bueno, pues son aportaciones que hacemos, entonces, bueno, yo creo que la mejor persona que puede conocer un mentor es un alumno, dedicándonos a la misma tarea, y sin, tanto al mentor como al alumno, nos aportamos mutuamente, pues efectivamente, es una buena manera incluso de colaborar, yo de hecho, no concibo buscar un colaborador fuera de mis alumnos, porque mejor que ellos, no me conocen nadie, ni tanto, incluso fijaros, para editar vídeos, para hacer cualquier cosa, es que saben cómo soy, saben cómo me siento delante de las pantallas, saben todo, me han mamado, entonces, sí, es brutal, es decir, las sinergias que podemos sacar, y las colaboraciones, son muy buenas, como comentaba antes Joaquín, es verdad que al final la formación, cuanto más personalizada, mejor, porque hay cosas que no se pueden ver en un vídeo, o hay cosas que no se pueden ver en grupo, hay cosas, un grupo viéndote tradear, van a ver ciertas cosas, y van a aprender más que viendo un vídeo, o leyendo un libro, y estando mano a mano, incluso yo, por ejemplo, veo, sigo la operativa de los alumnos, pero es verdad, yo no lo he hecho, eso, ponte delante de mí a operar y vamos a ver, eso es mejor todavía, que veas tú al alumno, cómo se enfrenta a las pantallas, que lo que le pasa por la cabeza, cómo reacciona, porque es que si no lo ves en ese momento, no le puedes decir, mira, esto es así y así, vamos a trabajar por aquí a ver cómo solucionamos esto, entonces, cuanto más personalizado, mejor, y encima, la relación que vas a tener con esa persona siempre va a ser más cercana, más intensa. yo al alumno, lo único que le pido es que yo le voy a dar el 50%, y el que ponga el 50% restante, si yo veo que estoy poniendo el 51% yo, esa persona sale, sin más, si te tengo que devolver el dinero, te lo devuelvo, es decir, yo me desvivo por intentar transmitir todo lo que sé, y no solo me desvivo por eso, sino que cada día intento transmitirlo de formas diferentes, expresándome de forma diferente por si acaso el día anterior no me han entendido, por tanto, si yo me desvivo porque tú puedas coger todo lo que yo te puedo aportar, sea mucho o sea poco, o sea bueno o sea malo, tú al menos tienes que estar a mi altura. Y si no estás a mi altura, me da igual que me hayas pagado, te devuelvo el dinero y no quiero perder el tiempo. Esto me ha ocurrido no muchas veces, pero sí que me han contratado muchas veces cosas, o gente de grupo, en donde tú al final les pides ciertas explicaciones por cómo van o cómo no van o cómo tal, y te das cuenta de que no es que te estén tomando el pelo, pero te sientes un poco perdiendo el tiempo. Sí. La gente me puede decir es que estás cobrando, no, ni cobrando me gusta perder el tiempo, ni cobrando, porque es muy frustrante para el formador, es muy frustrante que es como si yo te digo tres días seguidos, no hagas esto y al cuarto lo sigues haciendo. Es como si te digo has quedado conmigo que vas a hacer operaciones de 20 euros para cumplir con este plan de negocio que hemos trazado exclusivo para ti con tus características y tu forma concreta de cómo vas a operar la metodología y cuando te miro a los tres meses tienes operaciones perdedoras de 80 euros. A ver, la primera vez vale, pero si luego vuelvo a mirártelo y ya no tienes de 80 sino que tienes de 120 y solo podías gastar 20 euros por operación, me estás tomando el pelo, tío. Me estás pagando pero me estás tomando el pelo. No solo a ti sino a mí también. Yo lo considero una ofensa porque no estás dando el 50% que tienes que darme y yo te garantizo que lo mío lo voy a hacer que para eso me has pagado lo que me has pagado y yo te lo voy a dar pero si hay algo que odio es que la otra parte no corresponda. Comenta. Y yo no estoy hablando no estoy hablando de gente más más espabilada menos espabilada no, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra compromiso. Yo cojo un compromiso contigo pero tú me tienes que devolver el mismo por lo menos el mismo y un pelín más y un pelín más. A mí esto me molesta mucho. Ahora hay otras personas que que no ponen el 50% ponen el 100% entonces yo con esas personas voy a muerte al igual que con la otra persona te digo se acabó hasta que hemos llegado toma tu dinero y hasta luego con las personas que veo que aunque les cueste horrores entender no te preocupes si es que yo estoy aquí para repetirlo las veces que haga falta entonces cuando yo veo eso me da igual que se te haya acabado la suscripción que tenías conmigo es que no pasa nada es que aunque estés en el grupo te voy a coger una semana de individual gratis ¿me entiendes? Pero pero yo necesito ver eso y hay gente que pasa inadvertida ¿no? Hay gente que que ni te enteras pero hay otra gente que te deja marcado por el interés por la voluntad por el progreso por la insistencia y a mí eso me encanta y con esa persona lo que hago falta lo que hago falta Podríamos decir que el compromiso es el factor fundamental en la dinámica del mentor por encima de la capacidad intelectual de la capacidad emocional estamos de acuerdo sin duda total yo he tenido alumnos como comenta Joaquín igual que pagan lo más caro y quedas con ellos forma presencial no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo las tres semanas estás diciendo anteriormente hacer puñetas y hay otros alumnos que tienen el curso básico lo más básico y tienen tanto o sea tanto interés que tú de forma inconsciente le estás haciendo la formación más cara de forma gratuita pero es que disfrutas con ellos porque ese interés o sea te vienen con cosas que te lo esperas y lo que quieras suscríbete o sea yo tengo alumnos que dicen lo que quieras y hay otros que estás diciendo mira has pagado todo y toma tu dinero no vuelvas porque es que me estás haciendo pasar una hora mala cada vez que quedamos porque venir aquí y qué hemos hecho no hemos hecho nada es que no es que para mí es un castigo estar una hora contigo directamente porque estás perdiendo sientes que estás perdiendo el tiempo y es un castigo ahora tienes razón lo que dice Robert Guino o sea educar en latín quiere decir sacar desde dentro o sea básicamente sacar de dentro lo que el alumno trae entonces va a tener razón los griegos y todo lo que dice Robert Guino que el mentor lo que tiene que hacer es sacarlo de dentro pero si no hay nada dentro si es hueco es complicado y el factor principal es el compromiso no importa tanto el tema intelectual no importa el tema material y si uno le gusta mentorizar pues se va a volcar independientemente del nivel del pago del tal es lo que dice Víctor a mí me apasiona es que te enganchas con la gente cuando ves a una persona así te enganchas y no tienes problema por nada es decir y lo disfrutas y encima lo disfrutas y seguramente aprendas algo seguramente estás deseando estoy hoy en día pero para cualquier actividad si el primero es el compromiso si el primero es el compromiso estamos de acuerdo ¿cuál sería el segundo? la pasión del alumno pasión o vamos a poner una etiqueta el primero es compromiso van de la mano tal vez van de la mano va con la actitud de la persona va con la actitud de la persona frente a todo en la vida realmente porque quien hace eso así lo hace así pero con todo no es que tenga compromiso con el trading y lo demás le da igual es la persona como haces una cosa haces todo que dicen unos por ahí como haces una cosa haces todo muchas veces tienes que animar a la gente de que la gente se viene abajo y no me sale y no soy capaz de coger los conceptos y no soy capaz Joaquín hemos hecho este plan de negocio pero no soy capaz al final la acabo liando y hay personas que tienes que levantarlas de abajo ¿no? y a tomar por culo esto y lo dejo y me cago en la leche y te cuentan su historia y al final te metes incluso en su vida y ahora suscríbete es que te metes en su vida inconscientemente es que te tienes que meter por huevos te tienes que es que tienes que intentar meterte en él para saber de qué forma lo puedes ayudar a seguir ya no a meterle conocimiento sino a animarlo para que no pasa nada eso es normal tranquilo no pasa nada vamos a hacerlo de otra manera a ver si de esta otra manera podemos te sientes más cómodo te implicas mucho te implicas mucho y eso forma parte de lo que hablábamos anteriormente de agotamiento no solo tienes tú tus propios problemas hay un intercambio energético estás poniendo energía en los alumnos y te acabas yo me paso a veces en una tutoría que a veces las hacemos de noche y acabamos a las 12 de la noche yo acabo totalmente esfondado ceno pero ese día me ha puesto tardísimo y si ha ido bien la tutoría tanto como si ha ido regular estás pensando ¿no? dices hoy se ha ido bien tal pero habéis ido regular hoy tal y le sigues dando vueltas no es que acabe la hora y el mentor desconecta es que ni de coña está dando cómo lo puedo dar mejor o qué ha pasado o qué parte no han cómo lo explico la próxima vez o hasta dónde llevo estoy llevando bien al objetivo o estoy yendo por la vía larga cómo acorto los plazos cómo mejoro que eso también creo que es un tema muy interesante vosotros en vuestra metodología en todos estos años que lleváis habéis notado una evolución en cómo a nivel pedagógico habéis cambiado o sea en qué cosas habéis cambiado y sois conscientes ¿no? de que habéis evolucionado como pedagogos ¿qué dices ¿qué dices Víctor? vas aprendiendo sobre la marcha lógicamente evolucionas sí o sí o sí en todos los aspectos vas viendo qué funciona mejor qué no funciona mejor qué aporta más de forma inconsciente vas tú mismo vas tú mismo desarrollando nuevas facetas que no tenías que haces cosas mejores para los alumnos y es que es una evolución como ser traders ser formadores iguales vas evolucionando y vas viendo cosas entonces sí claro que hay una evolución indudablemente para mejor para mejor además siempre no solo eso sino que yo por lo menos no tenía mucha paciencia no tenía mucha constancia en ciertas cosas yo siempre le digo la misma palabra es que evolucionas es que si cuando para hacer trading tienes que dar esa evolución que tanto he hablado y que no me canso de repetir el formar ha hecho que esa evolución sea más rápida no eres la misma persona suscríbete y activa la campanita no lo eres de cuando tú diste la primera clase a ayer que diste la última eres otro más lo que te ha cambiado el trading más lo que has aportado tú de de saber manejar con conceptos más claros el dinero eres otra persona entonces la 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 formación lo que hace es darte una evolución todavía más en en veinte mil cosas que dice como dice Víctor y y es poco a poco sin darte cuenta es poco a poco poco a poco un alumno una sesión un alumno veinte alumnos una sesión y vas poco a poco poco a poco hasta que te das cuenta y dices tú joder soy otro y ahora al calzón quitado al calzón quitado para hacer una pregunta así de introspección un poco así personal ¿qué creéis de vosotros que aportáis que no es tan visible tan obvio de vosotros en vuestra mentorización que que igual los alumnos lo toman por normal o lo dan por hecho que de vuestra personalidad o de vuestra forma de dar tal que es excepcional pero que de verdad que que no es tan obvio ¿qué consideráis? en mi caso en mi caso una pregunta difícil pero pero yo en mi caso está animado que estamos en redes sociales que esto tiene que estar animado es sinceridad es decir yo creo que tienes que tener una relación con la gente con la que está contigo de total sinceridad le guste o no le guste oír lo que quiere oír a mí me critican bastante porque en los vídeos que pongo en youtube me dicen ¿por qué riñes tanto a la gente? y hay veces que me paso incluso y lo noto y les pido perdón pero pero a ver cada uno es como es ¿no? entonces si te tengo que decir eres un burro ¿por qué eres un burro? porque te lo he dicho 23 veces y ya me tienes hasta las pelotas te lo voy a decir al igual que si te digo macho lo estás bordando tío o sea eres un puto máquina porque lo estás haciendo de puta madre si te tengo que decir uno te lo digo y si no te gusta como hay gente que no le gusta y porque un día les he dicho eso que quizás se puede decir de otra manera que sí yo soy de pueblo ¿qué quieres que te diga? soy más de pueblo que las vacas y orgulloso que estoy y me expreso como me expreso y si te gusta bien y si no te gusta también pero ante todo detrás de lo que te digo te digo lo que pienso y creo que eso es importante a pesar de que a lo mejor las formas se pueden mejorar pero oye evolucionamos pero no tanto quizás muy al contrario del mundo de hoy donde está lo políticamente correcto hay las formas no sé qué yo también soy un poquito contraria en ese sentido prefiero decir las cosas so pena de cagarla y prefiero que los demás hagan lo mismo conmigo ojo ¿tú qué añadirías ahí Víctor? no es que coincido totalmente con Joaquín yo hay una sinceridad o sea yo creo que a lo mejor por lo que triunfo es porque me comporto tal y como soy y ven en las pantallas lo que hay o sea así a calzón quitado como dices porque es que si no o sea es que no puedes estar vendiendo una mentira a las 20 o sea todos los días del año delante de la gente no se puede eso lo recibe mucho aunque esto había que preguntar solo a los alumnos mejor que a nosotros y una de las cosas bueno las cosas hay que decir yo suelo utilizar una frase a los alumnos cuando tengo que decir algo así más que atrás digo mira esto con todo el cariño del mundo que no te ofenda que es inánimo de ofender pero tracas trader te han mentido comenta pero es verdad porque no le vas a decir una palmadita a la espalda es decir te hacen Víctor he ganado 50 puntos ¿qué operación? ¿dónde se entra? es una mierda de operación eso no es lo que hacemos si has ganado genial yo me arreglo por ti por esos puntos pero es una mierda claro una palmadita muy bien muy bien muy bien y después os estoy dando dos días por ahí ¿qué hacemos? no pues hay que decir las cosas o sea hay que ser noble y decir las cosas que te moleste luego claro cada uno a lo mejor tenemos nuestras maneras pero está bien incluso a veces ser un poco tal que no vale no lo va a entender y se va a cabrear y se va a ir pues que se vaya y el que vale lo va a entender y lo va a valorar así que sí ese toque personal cojonudo igual en el momento el ego nos dice hostia tío me han ofendido pero igual a mí me ha ocurrido que luego dicen hostia tenías razón en este punto tenías yo me preocupo bastante de la parte y creo que una parte muy importante en esto del trading que es decir por dónde no porque hay tantos caminos diferentes y creo que yo me enfoco mucho porque en lo mío hay tanta tecnología y tantas posibilidades que cuando al alumno le abres todas las posibilidades quiere hacer todo y entonces se van por aquí y se vuelven medio locos hay una especie de euforia y yo me preocupo un poco primero de bajar esa tierra y decir por aquí no por aquí no y a veces se molestan digo pero por qué no porque ya fui por ahí y no hay nada y tal y entonces creo que una de las labores del mentor es casi una labor paternalista por dónde no lo que pasa es que también es a título personal eso por ejemplo yo no sé que si yo no he conseguido ser rentable con indicadores entonces cuando a mí me quiere preguntar ¿qué tal? yo me ha hecho acción del precio le puedes poner un indicador para complementar pero tú tienes o sea lo que hace el precio es lo que vale yo no lo he conseguido ojo si alguien lo consigue vale pero a mí no me preguntes por indicadores porque yo por ahí no puedo ir entonces no te lo voy jamás te lo voy a recomendar a lo mejor encuentras que alguien que sí incluso yo he visto a alguien ganar con para indicadores y tal pero ojo yo creo que detrás de eso él estaba viendo muchas más cosas que lo que decía el indicador entonces bueno son las cosas realmente cuando le damos un consejo es algo personal ¿no? porque le estamos diciendo lo que a nosotros nos funciona o lo que vemos que nos puede funcionar y sabemos lo que no o jamás no nos funcionaría y sería una pérdida de tiempo es muy importante el que no es que es muy importante muy importante yo tengo un canal que se dice no hagas trading como la mayoría entonces lo que trato de mostrar a la gente son cosas de sentido común como por ejemplo los números que hay de gente que pierde ¿no? gente que pierde y ¿por qué pierde tanta gente ¿no? entonces cuando tú miras ¿cómo opera la mayoría de esta gente que pierde? entonces yo siempre he tratado de que sepas cómo opera esta gente pero que algo tenemos que cambiar hay cosas que no que no pueden ser algo hay que cambiar una de las cosas fundamentales yo siempre voy por el tema de eso de gestión de dinero ¿no? pero claro la gestión de dinero es tan personal es tan tan individual yo no puedo dar un plan de negocio general genérico ¿no? que es una de las cosas que yo noto por ahí con la gente que se dan cosas genéricas para todo el mundo no puede ser no puede ser es inviable este sentido común que es inviable entonces claro tienes que intentar cuando hacen estos planes de negocio es lo primero que tienes que enseñarle esto no esto no el pensamiento de ganancia no es lo primero el pensamiento de que ya vas a dejar el curro no es lo primero tienes que pensar en la pérdida 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 el que el que sepan apreciar por donde no tienen que ir y sobre todo al principio no sé si es más importante incluso que por donde tienen que ir es muy importante sin duda bueno chavales yo creo que así redondeando nos vamos al canal de Víctor creo que ha estado muy bien gracias por venir a este canal vale nos vemos por ahí aquí abajo tenéis el link nos vamos pasó tú cada cuanto duplica la cuenta suscríbete y activa notificaciones todas donde pone todas aquí el botoncito y ya una vez suscrito lo siguiente es más vídeos nos vemos en el próximo vídeo